... Señores, victoria de Universitario de Deportes. La supo defender, la encontró temprano. En el resumen del primer tiempo hablábamos, Flaco, que creó un desconcierto la presión de la U. Y la encuentra temprano y de alguna manera la supo defender. Ahora, estos partidos pues, se tienen que jugar. Pero cuando no se puede jugando, hay que defender el resultado. Mira, como lo dijo Vargas, si al final tenías que terminar con la pelota en la tribuna, tenías que acabar con la pelota en la tribuna. De eso no se van a acordar después. Eso no es parte de la estadística. La estadística te va a decir que la U ganó 1 a 0. Al margen del esfuerzo, de ese redoblar, digamos, esfuerzo de Alianza Lima. Porque con 10 hombres, nunca renunció. Siempre trató de ir para adelante y de equiparar el partido. Y Alianza es un equipo que da pocas licencias defensivas. Y en la única, de repente, en esa jugada le hace el gol Ríe Díaz. Así es. Y en otras apareció Carvalho. Y si había que defender la U en ese momento, acá viene la expulsión de Koichi. Porque sí lo toca y es el criterio del árbitro. Alianza por otro lado. Se asociaba a poco, por momentos. Entonces, igual, había que empatarlo de alguna manera. Y comenzó a hacer los cambios para tirar el pelotazo arriba, ¿no? Aquí vemos un eje del armenio, una chalaca, ¿no? La Alianza, lejos de quedarse con uno menos y de repente sufrir, creo que lo metió más de lo que sufrió, ¿no? Sí.